Noviazgo sin violencia. Para romper el círculo vicioso la campaña, Bloquea la violencia, se difundió a través de las redes sociales para que tenga alcance en la población adolescente. Así chicos y chicas pueden tener información sobre comportamientos que dañan durante el noviazgo. Foto, Bloquea la violencia arroba bloquea la violen. Ser on Facebook, Ser on Twitter, Ser on G, Ser on LinkedIn, Ser on E-mail, Ser on Pinterest, Ser on Tumblr, Ser on WhatsApp, Ser on SMS, Ser on Facebook, Ser on Twitter, Ser via E-mail, Ser on WhatsApp, según la Organización Mundial de la Salud, 3 de cada 10 adolescentes denuncian violencia en el noviazgo. Por esa razón, se apuntó a crear conciencia sobre esta realidad con la campaña, Bloquea la violencia, centrada en las redes sociales con el objetivo de llegar a los más jóvenes. La campaña busca que los jóvenes y adolescentes estén libres de violencia en una edad en la que están desarrollando su autoestima, una edad que tiene una potencialidad inmensa de creatividad de desarrollo de utilidad que puede verse afectada por situaciones de violencia y control dentro de la pareja, señalaron en la presentación. Amor Sido, bloquea la violencia, noticias, mañana conocemos la sistematización de la Iniciativa Noviazgos en Violencia, del Ministerio de la Mujer de Paraguay con apoyo de Itaipu B-National, Paraguay-YL. UNFPA Paraguay on Wednesday, Juli 18, 2018 Estamos a tiempo, porque son en estas relaciones tempranas en donde prevenir situaciones de violencia en la pareja significa prevenir violencia intrafamiliar en el futuro. Estamos ante la brillante oportunidad de romper con ese círculo vicioso, resaltaron. Del a la presentación de resultados de la iniciativa Noviazgos sin Violencia, en la Vicepresidencia de la República del Paraguay, participaron Luz Gamelia Ibarra, encargada de despacho del Ministerio de la Mujer de Paraguay, Rocío Galeano, representante auxiliar del UNFPA, y Daniel Ramírez, representante de Itaipu B-National, Paraguay. El Ministerio de Educación y Ciencias, MEC, la Itaipu B-National, con el apoyo del UNFPA, Fondo de Población de las Naciones Unidas, estuvieron a cargo de la implementación de la campaña. Presentación de resultados del proyecto Noviazgos sin Violencia, que fue implementada por el arroba Ministerio de la Mujer, con la participación del arroba MEC de la arroba Itaipu B-National, y con el apoyo del arroba ANF, Papi Posted by UNFPA Paraguay on Thursday, Juli 19, 2018, este proyecto contribuye a generar un bien público, que no se puede producir solo, una vida sin violencia. Y además toma la energía de adolescentes y jóvenes produciendo una energía única, dijo Rocío Galeano, de UNFPA, la prevención en escuelas, fue uno de los ejes. Para llegar a eso se capacitó a docentes en el tema de violencia en el noviazgo y se proveyó herramientas técnicas para su trabajo cotidiano con jóvenes. En el plan de comunicación estratégica se posicionó la temática de noviazgo sin violencia en la agenda pública, además se desarrolló una campaña en redes sociales dirigida a adolescentes y jóvenes. Hay que evitar el olvido, el olvido es la muerte. Y en este caso es literal pues vemos la cantidad de muertes de mujeres por violencia, añadió Daniel Ramírez, representante de Itaipu. ¿Cuáles son las consecuencias de la falta de información que deriva en violencia, problemas en la salud sexual y reproductiva como embarazos indeseados y enfermedades de transmisión sexual, además de afectaciones en el plano productivo que también contribuyen a las enfermedades crónicas? Mi vida pudo haber sido distinta, si hubiese tenido la oportunidad de encontrar a alguien que me escuchara, o si uniera conocido una campaña como arroba bloquea la violen dijo Josefina, quien a los 15 y durante dos años vivió un noviazgo. Violento arroba y taipu paraguay arroba mi mujer pi un fp a paraguay arroba ams papi julí 19 2018 un problema de salud pública la violencia hacia la mujer se ha convertido en uno de los problemas sociales más graves que enfrentamos en la sociedad paraguaya. Por su magnitud, es considerada como un tema de salud pública, aseguran desde el Ministerio de la Mujer. Las primeras manifestaciones de maltrato y violencia en la pareja se dan ya en el noviazgo. En esta etapa los signos de violencia pueden ser casi invisibles, porque muchas veces las conductas controladoras se consideran, normales, lo que dificulta su detección oportuna, alertan. Promover rasgos y pautas culturales respetuosas de igualdad entre mujeres y hombres, libre de violencia en las relaciones de noviazgo, fue el objetivo principal de la campaña que incluyó actividades de empoderamiento y sensibilización en instituciones de educación media. Si respondes esa y una de estas preguntas, es probable que este equipo es ante los primeros signos de una relación violenta. Per y ayuda al 137, estamos los 24 horas. Cría de conejos ciclista agua marina corre la quinta edición de Tour Europeo Camila se despidió del ITF de Darmtad. Luis Enrique asume el mando de la Roja Ángel Brilla con lujos, goles y es adorado en Corinthians.